Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con lunes como tú El bus de las mujeres y los bandoleos que les pasan a los sueños como tú Espera bien lo que me intriga y me hace solitar lo que a mí me da como Vámonos, llévame a explorar que quiero conocer ese nuevo lugar lo que yo busco No hay un amorístico, un amorístico, yo quiero 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 un amorístico, un amorístico Con las tantas flotas que en un mes, que con las manos así, que se ha vuelto realidad ¡Vájame! Enseñame tu idioma, quiero conocerlo, pero no sé cómo ni decir tu nombre ¡Vájame! Si no pude la guía, no pude la guía, no pude la guía, no pude la suelta, no pude la suelta ¡Vájame! ¡Vámonos! Llévame a explorar Que quiero conocer Enseñar o llegar Lo que busco Me dais un amorístico, un amorístico Yo quiero un amorístico, un amorístico Me quiero un amorístico, un amorístico Yo quiero un amorístico, un amorístico ¡Vámonos! Llévame a explorar Que quiero conocer Enseñar o llegar Me dais un amorístico, un amorístico ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!